Mi nombre es Maureen Herrera y trabajo en el Archivo Nacional y es un enorme gusto presentarles hoy nuestro nuevo sitio web que encontrarán en la dirección www.archivonacional.go.cr Les estamos ofreciendo un sitio renovado, con una navegabilidad más amistosa y con colores acordes al dinamismo de nuestra institución. Pero esperamos que lo disfruten y les saquen mucho provecho. Encontrarán en este espacio una llave de acceso a un mundo protagonizado por documentos históricos de carácter archivístico y protocolos notariales. También les ofrecemos recursos didácticos y multimedia. En la parte superior, que se ubica en el menú principal, van a encontrar orientación a todas las secciones de las páginas. Se destaca el quehacer de las diferentes áreas y la información estratégica y jurídica que guía al Archivo Nacional. En Transparencia Administrativa les estamos ofreciendo documentos que tienen que ver con el manejo de la documentación que se hace en el Archivo Nacional y rendición de cuentas. ¿Y qué le parece acceder a la riqueza documental por medio de exposiciones, ya sean itinerantes o virtuales, o material audiovisual? Todo este tipo de recursos los puede encontrar en la sección de servicios educativos, donde también se encuentra todo el detalle acerca de nuestras visitas guiadas y conmemoraciones históricas. El sitio le ofrece también la posibilidad de consultar de forma ágil y sencilla los documentos de nuestros tres archivos, el histórico, el notarial y el intermedio, así como las bases de datos también de nuestra biblioteca especializada. Mediante un clic podrá compartir las noticias, ya sea hacia Facebook, hacia Twitter o mediante correo electrónico. Y estamos muy contentos porque también es un sitio que se adapta a diferentes dispositivos. Desde cualquier aparato móvil usted puede navegar de forma apropiada. Finalmente, les comentamos que este sitio ha sido diseñado para ser accesible y usable, de acuerdo con las disposiciones de la Guía de Contenidos web de la W3C. Conocer su opinión es muy importante para nosotros, por eso le invitamos a aprovechar los formularios que hemos dispuesto en la sección de Contáctenos y en la sección de Contraloría de Servicios. Orgullosamente, les ofrecemos un producto elaborado totalmente por personas funcionarias del Archivo Nacional. Nos transformamos para brindarle un mejor servicio. Que disfruten nuestro nuevo sitio web.